suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita muy buenos días cripto tiburones bienvenidos un día más al canal y vamos a ver cómo estaba bitcoin ese canal paralelo que dibujamos ayer esta noche ha decidido que no se iba para arriba y que se iba para abajo y de momento lo está perdiendo en cuatro horas quedan dos horas evidentemente esto sería no una mecha sino un mechón a ver hay otra posibilidad vale que esto en vez de un canal paralelo sea un canal expansivo que sería algo así vale pam 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 pero claro esto todavía se tiene que confirmar por otra parte volvamos a lo que decíamos ayer no fue capaz de pasar de la zona de 50 lr 6 con lo cual seguimos en zona de destrucción por mucho que esto se mantenga horizontal de hecho la estructura es horizontal un poquito descendente en los máximos pero toda esta estructura de aquí desde este punto aquí todas estas horas son horizontales sin embargo estamos descendiendo nuestros mínimos ascienden un poquito pero nuestro precio se mantiene ahí abajo incluso desciende un poco entonces cuidado vale punto de apoyo evidentemente la línea de tendencia y si viene a arrastrarse por la línea de tendencia hacia abajo igual que hizo en esta ocasión pues iremos poco a poco también sangrando nos vamos a ir sangrando esto en cuanto a lo que es el en cuatro horas podemos ver también porque ha dicho que no y de toda esta mecha porque tienes esta línea verde aquí vale vamos a verla en otro en otro contexto vale esa línea verde con este con este rectángulo fue una zona primero resistencia en esta aquí soporte en toda esta zona soporte en esta zona y anteriormente vale fue soporte de esta caída entonces es una zona que bastante importante aquí también se apoyó después de pasar fue un pullback para seguir subiendo entonces no es una una línea que yo haya pintado ahí porque me ha dado la gana además además vamos a fijarnos qué casualidad porque ayer hicimos algo pero no hicimos lo contrario es decir muchas veces el tener las ganas ya decir quiero ser positivo quiero que marcamos el tp 1 superior pero no hemos mal el cabal inferior vale entonces vamos a hacer una cosa que es hacer la medición de este último ascenso vale cuál sería su retroceso entonces muy sencillo vengo de ante el máximo al mínimo y justo curioso me marca que el tp está aquí veis además justo me mola porque ya sabéis que yo los tp los suelo dividir en dos y la mitad superior que es la que más me interesa coincide justo con esa zona o sea matemáticas vale ahora bien del descenso que estamos teniendo ya que tenemos aquí vivo vemos que volvemos a probar el golden pocket ahora estamos en esa misma zona todavía que estamos a mitad de camino ya se haya quedan dos horas vamos a ver si realmente lo pierde o desde aquí incluso incluso desde la zona de 48 7 7 7 7 2 2 48 mil 722 48 mil 750 para redondear rebota puede ser necesario que baje a esta zona de nuestra querida línea cremita 078 pues podría ser podría ser no lo sé yo ni lo sé yo ni ni creo que lo sé para nadie vale ese movimiento de momento de momento lo que sí es que está rompiendo ese como si fuese si fuese un canal paralelo vale si fuese un expansivo no fuese un canal paralelo lo está rompiendo ya veremos una vez que termine el movimiento ya veremos cómo cómo es y y y si nos necesitan a la zona de 068 pues bueno pues ya le comeremos la tostada como como buenamente podamos intentaremos hacer lo que sea ahora bien alerta urgente importante vale esto que es que ahora que pasamos a ver es importante primero hemos sido rechazados por un lado de este rango alcista hemos sido rechazados de ese rango alcista eso no es bueno vale segundo vamos aquí a diario nuestro canal sigue descendiendo y no tiene pinta de querer ni siquiera acercarse a la parte superior de la línea de tendencia con lo cual por lo más probable es que vengamos a pegar un bote aquí eso significa que hoy o mucha más caída hoy o mañana volvemos a caer hasta al menos tocar esta zona si no la rompemos vale porque muchas veces en estas caídas hay falsas roturas como ya nos ha pasado anteriormente por ejemplo en este canal vale veis esta falsa rotura antes ya de empezar a tirar que bueno empezar a tirar significa lateralizar aunque esto suba vale y tenga algún movimiento de ascendente y tal que bueno pues no aquí se puede ganar cierto dinerito vale al final rompe el diario vale fijaros como rompe y lateraliza resbalando todavía hasta ya romper fuertemente hacia arriba y creo que eso es lo que le hace falta a a nuestro señor bitcoin ahora mismo todavía creo que va a seguir bajando buscando ese segundo suelo pues probablemente pero a mí ya empieza a dejar de convencerme porque porque bueno va a depender de cómo haga la bajada es decir si ahora tenemos una o dos velas fuertes hacia abajo eso ya dejaría de hacerme gracia aunque llegaríamos a una zona evidentemente de sobreventa pero también puede estar aquí pegando botes pum 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 bastante tiempo o hasta que sube vale bastante tiempo de momento evidentemente los objetivos para final de año se han terminado de destrozar estamos ya a día a día 12 9 perdón y digo 12 día 9 y aunque todavía fueran posibles ya lo veo tendría que ser un movimiento súper veloz muy violento muy violento al alza que no sería tampoco bueno tampoco sería bueno es decir yo quiero movimientos al alza pero tampoco quiero esas esas cosas tan vertiginosas porque vienen los problemas lo que nunca podemos hacer lo que no vamos a hacer es perder este mínimo 40.505 y bueno esta tarde lo veremos porque sí que hay cosas que no me gustan ni un pelo vamos a verlas vamos a verlas no no ya sabéis que yo soy totalmente positivo pero me gusta cubrir curarme a cuidarme el culo a la trasera y que cuidársela así que vamos a ver una cosa importante vale la dominancia de bitcoin estar muy muy atentos a esto es esto es sí que es importante esto es una emergencia bitcoin vale porque sobre todo emergencia altcoin porque en el momento que bitcoin toque vale puede puede que que toque pues igual que toco aquí y luego empieza a subir qué pasa que empieza a subir la dominancia no quiere decir que bitcoin suba de precio vale esto tenerlo claro no normalmente si lo suele hacer pues en estos momentos violentos ahora 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 vamos a ver en qué momento le viene le viene mejor si en estas en estos consolidados vale o en estos violentos ahora vamos a ver estos días y así salimos de dudas porque hay veces que me equivoco y digo una cosa y luego todo la contraria entonces como rectificar es de sabios ahora lo vamos a ver en un segundito entonces muy atentos vale a la caída a la zona de soporte puede perderla si tiene pinta de que la vaya a perder no porque primero porque vestigamos a zona de sobreventa vale al llegar a la zona de soporte coincide con la zona de sobreventa y en bitcoin en el precio en diario es nos pasa exactamente igual es decir ante una caída fulgurante de bitcoin y demás todavía si llega a la zona de sobreventa en diario es decir nos van a coincidir y esto es un momento muy bueno vale en una hora en cuatro horas y en diario porque si ahora hay una caída en diario todas se van a ir abajo van a coincidir los r6 abajo es un punto que bueno los que ya sabéis pues es un punto muy muy importante para ver para tirar a largos plazos para hacer compras importantes pero a largos plazos los que jueguen en futuro ya saben cuidado porque también te puede hacer todo lo contrario pero sí que movimientos cortos hay movimientos muy cortitos y bueno pues eso es lo que puede puede generarnos algún problemita entonces vamos a ver por ejemplo estos tres días que fueron el 4 el 5 y el 6 de octubre en el que sube violentamente pues vamos a 45 y 6 de octubre 4 5 y 6 de octubre movimientos fulgurantes de bitcoin vale entonces cuando la dominancia pega latigazos bitcoin también los pega hacia arriba ahora bien vamos a ver ahora entre el 23 de septiembre y el 28 del 23 al 28 de septiembre que pasó entre el 23 y el 28 de septiembre pues aquí lo tenemos 23 al 28 de septiembre es decir que bajamos caímos vale con lo cual en la dominancia en la dominancia no siempre se cumple que la dominancia sube y sube por un lado cuando tenemos latigazos fuertes es porque bitcoin sube fuerte o baja fuerte también porque por ejemplo podemos ver aquí el día 24 de mayo que pasó el 24 de mayo o algo más cercano para no perdernos aquí mira aquí entre el 30 31 y 130 al del 30 al 1 de septiembre vale el 30 de agosto donde estamos aquí 30 de agosto cayó el 1 de septiembre lateralizó es el 31 lateralizó y el 1 subió o sea que fijaros que a pesar de que también ha bajado y ha bajado una buena mecha de dominancia bitcoin subió y subió todo el mercado para que subieron mucho más las altcoins por eso bajo la dominancia de bitcoin entonces es un indicador relativo sí pero bueno en algunas ocasiones podemos comparar por última vez está esta mecha del 15 de octubre es una muy buena mecha un pedazo de mechón del 15 de octubre que pasó el 15 de octubre pues vamos a verlo muy fácil está aquí veis pedazo de subida del 7 y medio por ciento entonces atentos a estas cosas porque lo normal es que si la dominancia empieza a subir empieza a rebotar las altcoins sufran y sufran bastante vale sufran bastante tenemos todavía oportunidad porque evidentemente tiene que venir tiene que tocar abajo no sé si va a hacer ping-pong como hizo aquí el ping-pong toma la gasita y se fue arriba disparado como un loco y fijaros imagínate lo que subió este día bitcoin racatas o lo que bajo que pasó el 19 de mayo con esta pedazo de vela que en teoría nos diría joder bitcoin tiene que haber subido una barbaridad el 19 de mayo pues si vamos al 19 de mayo aquí 21 qué pasó mi mono 19 aquí está es esta pedazo de vela de bajada con esa pedazo de mecha y todo este cuerpo pues eso es el de dicción de mayo a ver claro qué pasa que tenemos una pedazo de mecha con lo cual ostris qué bueno y el 20 a recuperarse hostia cojo el ojo porque esto y esto fijaros que aquí baja la dominancia pero sube el precio son movimientos muy violentos que tan 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 violentos no de este tipo vale pero tan violentos ya no por eso es también me gusta ni un pelo los movimientos que son violentos me gustan más los minutos consolidados bien dicho esto vamos a continuar atentos seguir atentos a la dominancia yo insisto todos los días esto es súper importante pero algún día se me puede pasar verla y sea el día que es importante ya tengo tantas cosas en la cabeza que no puedo por parte del etéreo hoy está abrazando a la vela el día anterior con lo cual tampoco es bueno el etéreo por ejemplo contra vamos a verlo aquí etéreo un contra bitcoin vale porque está un poquito lateral pero él sigue sigue su camino y tiene mínimos y máximos ascendentes con lo cual es es totalmente alcista sin embargo nuestro bitcoin olvido en contra el dólar y el etéreo en contra del dólar bueno también está lateral vale y bitcoin está bajista no en una estructura completa diaria vale evidentemente no hemos perdido mínimos anteriores con lo cual seguimos alcistas totalmente pero atentos porque porque si ya sabemos que esto es el contrario de la dominancia etéreo bitcoin es el inverso total el reverso tenebroso de la fuerza bien y está llegando a sobreventa esto también es un detalle importante que puede seguir subiendo a pesar de sí claro evidentemente pero bueno aquí la última vez se vino abajo a esta vez vale hizo aquí un doble juego y se vino abajo aquí sí que estuvo arrancando y fijaros la pedazo de subida que tuvo vale pero bueno no se sabe exactamente cómo se va a comportar va a depender del momentum de mercado aquí con los tres reyes pam 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 hizo la de dios y el cuarto que está aquí es el que siempre va sin camello entonces bueno todo esto es una súper banderín gigantesco vale bueno pues ahí está rompiendo el máximo anterior que era su objetivo y lo ha conseguido vamos a ver hasta dónde tira ahora de esto también lo podéis utilizar como indicador para ver qué narices pasa con bitcoin y por ende con las altcoins en el cuanto al mercado el mercado de nuestras queridas acciones tokenizadas pues tenemos a apple plano está hoy está hoy está un poquito más raro vale alibaba nada un 1% pero bueno consolidando esa pequeña subida que te hizo bueno pequeña una subida el 12 por ciento quizá y hoy que tenemos subiendo bien tech vale vale otro pedisquito tacatas para arriba ahí hay facebook también un 1% otro que tira contra el bitcoin aquí grayscale dos y medio abajo y bitcoin baja de quito y tener baja pues grayscale pues baja pues lo que es lo que tiene que más tenemos así interesante moderna subiendo un 0 66 envidia y baja un 0 60 fai se sube un 0 35 están todas por cita me han mandado a mí ya para ponerme la tercera bueno la tercera en realidad la segunda dosis porque yo tengo yo tengo jansen así que me toca poner una segunda dosis de la que elija y no sé si elegir moderna o o pfizer porque dice que la de pfizer le ha dado más efectos secundarios pero la de moderna no entonces no sé ya veré a la que me dan me da igual la verdad que tampoco creo que sea importante el tesla contra el bitcoin subiendo ahora un 271 sigue sigue ascendente bitcoin cuando está descendente pues este par es bastante bueno vale si bitcoin está ahora bajando pues este par nos va a dar beneficios muy buenos además podemos tomarlo también como contraindicadores es decir vemos que tenemos un cans un canal vale expansivo inverso es una cuña que romperá en algún momento entonces eso quiere decir que si llega el tp1 yo creo que cuando llegue el tp1 va a caer y romperá esta cuña para que no la vea por si acaso yo la pongo entonces tenemos aquí esta cuña lo más probable en un porcentaje muy alto es que se rompa hacia abajo y una vez que se rompa pues existo se rompa hacia abajo quiere decir que con sube entonces hay muchos indicadores como la dominancia como la verdad que nos están diciendo que en un momento dado está llegando a un punto de desgaste que en el cual podemos ya volver a empezar a rebotar pero todavía todavía no estamos en ese en ese punto vale entonces bueno por cierto amd si aquí en este camino aquí tops a raro es decir ha caído ha parado pero a ver si consigue seguir su camino ascendente vale está 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 alcista no está no está bajista para nada vale entonces bueno esto lo de momento lo que tenemos en cuanto a acciones tokenizadas mercado contra el dólar pues bueno pérdidas evidentemente no son demasiadas no son barbaridades pero bueno ya son muchos días en algunas en algunas en algunos valores pues ya claro llegamos a otros nuevos soportes como pasa por ejemplo aquí en boson va llegando de nuevo este soporte en ides va llegando es estos máximos que y estos mínimos de aquí hacen una zona de soporte llegan a zonas de soporte que posiblemente puedan perder y se vayan a los soportes importantes lo que hemos dicho en días anteriores no puede tener ese soporte intermedio puede hacer bueno puede ser bueno vale aquí estamos aquí a punto de perderlo porque es una zona que viene desde aquí hasta aquí y se nos puede venir abajo bueno pues vamos a ir viendo cuál es la zona más guay los slps a ver si se bajan a o es que después del pepinazo que metieron a ver cómo corrigen en principio la zona de cuatro puede ser bueno pero si se bajasen a la de tres ya sería la pera limonera muy buena han demostrado han demostrado querer vamos a venirnos aquí a diario mejor porque si no entonces yo creo que sí que conseguirán bajar otra vez a la zona de tres depende de cómo siga el mercado es que todo depende de bitcoin por eso yo insisto en que la dominancia hay que seguir bajándola y el precio seguir subiéndolo de tal forma que bueno pues todas todo eso es el objetivo no waves aquí está sufriendo un poquito igual y después de haber pasado vuelto a esta zona antigua de compra vuelve a venirse abajo porque porque si bitcoins se viene abajo los demás se vienen abajo también que remedio así que es lo que tenemos en cuanto al lado positivo pues tenemos poca cosa positiva el bitum y este que bueno pues que salió esto está sufriendo aquí y a ver si de alguna forma sale de ahí y otra x un 11 por ciento muy bien o sea un protocol ripple que está empezando a cierto cierta fuerza vale y contra el bitcoin también vale ha llegado a una zona soporte rebotó con mucha violencia y hoy está aguantando muy bien el chaparón que no están aguantando otros gala games muy bien el movimiento muy bien el rebote vamos a ver cómo sigue porque también se puede desplomar al principio muchas muchas criptos aguantan el tirón y luego se vienen abajo pero bueno gala san todas estas los axis veis que están aquí en primera línea son los que buenos de momento están aguantando el tirón vamos a ver si por ejemplo san tiene esta línea de tendencia la aguanta y tira hacia arriba o se viene a la siguiente no lo sé es que esto es muy todo muy relativo bueno el venirse a la siguiente es por otros motivos vales es por el tema del logarítmico o no logarítmico yo tengo ahí mis mis apuestas hechas tenemos ahí con algunos qué más tenemos bueno ya poca leche y el mercado contra el bitcoin vamos a ponernos en los negativos pues qlc que claro habían metido esos latigazos pues que queréis bueno normal pues que tal y como está el mercado de raro raro los piedras y una pena vale ha venido a esta zona de soporte ni siquiera ha llegado vamos a vamos a ponerlo veis estas zonas de soporte no ha llegado a tocarlo con lo cual es muy probable que vuelva a venir a tocar la zona de 950 y por el lado positivo pues bueno pues aquí hay unas cuantas y otex everex cos o sean ripple es que os he dicho ripple tiene muy buena pinta contra el bitcoin de momento esta línea de tendencia descendente la está rompiendo en es la más importante no tampoco porque tenemos otra que es un poquito más grande que más importante pero en principio en principio el movimiento que hay aquí es más o menos ahí vale toque 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 ahí vale caña aquí me interesa el primero porque aquí aunque haya una falsa salida así toca 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 y está rompiendo que me interesa y todavía no tenemos cruce verde vale se producirá dentro de nada es decir pero claro primero puede necesitar hacer pullback para para empezar a hacer cruces pero está ahí ahí súper interesante súper interesante lleva tiempo para intentar hacerlo pero bueno aquí parece que iba a salir no salió a se ha arrastrado por debajo de la línea poco a poco y bueno parece que ya parece que ya empieza a romper ahí o sea que está muy 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 interesante vamos a quitar el lenguaje para que no nos haga tanto ruido en una opción vale san vale contra el bitcoin que bueno está igual que está peleando contra el dólar pues bitcoin bajando y el subiendo contra el dólar pues gana contra el bitcoin también eso es lo normal zcash también haciendo una zona de soporte para intentar así tirar hacia arriba a ver si esta moneda de privacidad triunfa que deberían yo bajo mi opinión deberían de triunfar pero mi opinión no importa lo que importa es lo que el mercado diga 28 un 226 en repa y está también a ese reneblio 2% y bueno ya son pequeñas pequeñas cositas vale los axis ahí están también tirando maná tirando otro poquito y ya poca cosa así que bueno tampoco hay mucho más que tirar lo importante es cómo siga trabajando bitcoin aquí perdiendo todo lo que tiene que perder para llegar a un punto de apoyo y que hay frenes si lo hacen un día pues bueno tampoco estaría mal porque si no es muy aburrido estamos un poquito de chicha y alegría no vamos a ver cómo reacciona como qué pasa a la palabra de apertura de las bolsas porque las bolsas en principio si vemos cómo está el nikkei vale pues bueno tenemos por un lado el 300 que ha subido un 0 66 y el 225 que ha bajado un 0 47 es decir es no están demasiado mal no se han puesto de acuerdo vale pero bueno pues ahí está ahí está vale es bueno esto es de ayer de hoy no tiene que chica chin 10 este sí del de hoy vale el de hoy que ha bajado no lleva medio puntito a ver si me actualizan ya el de este otro y la preapertura del nasdaq que ayer ayer cerró con un 0 90 de momento está un pelín negativa bueno es más o menos para básicamente plana si sigue la estructura que parece que quiere seguir es seguir hacia arriba pues bueno ni tan mal el s p 500 está perdiendo un 0 28 es un poquitito es decir tiene que consolidar toda esta subida lo mismo que estaban haciendo las agencias tocarizadas vale pues está haciendo es lo que está haciendo el s p 500 a ver si es capaz de pasar a hacer aquí un poquito el tonto y pasar el máximo anterior y fue por lo menos devolver a los mercados un poquito a donde los queremos aunque se hinchen a nosotros no nos importa el que se hinche es un mercado ya explotarán pero de momento que nosotros sigamos con por lo menos con un ende positivo vale porque no tiene no tiene buena pinta y está viendo varias cosas que ya os pondré esta tarde que tengo que pegarle cuatro vueltas vale y no no están siendo nada positivas así que chicos y chicas como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe y y y y Gracias por ver el video.